Daniel Novoa, eres un cobarde. Ayuden a encontrar a Daniel Novoa y pueden llamar a este número para ver dónde está este señor. ¿Dónde está? Pero ¿dónde está él? Liderando, liderando una gestión de crisis como la que está viviendo el país. ¿Dónde está Daniel Novoa? Escondido. Daniel Novoa está escondido. Daniel Novoa es un frívolo, no tiene alma, no tiene corazón. Daniel Novoa es un incompetente porque no tiene la menor idea de qué es Carondelet, de qué se hace en Carondelet y qué se hace siendo presidente de un país. Pero Daniel Novoa efectivamente es un cobarde que está tan temeroso porque sus puntos están cayendo tanto frente a otros candidatos, porque lo de la energía eléctrica y esta crisis le está golpeando tanto que no aparece. Daniel Novoa es un cobarde porque como no sabe lo que hace, como no tiene la menor idea y como no le interesa, no da la cara a la gente. Daniel Novoa es un cobarde por mandar a los ministros incompetentes también que tiene a que den la cara ante esta crisis y él no es capaz de hablar porque, repito, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. Daniel Novoa está escondido debajo de la mesa donde firma algunos decretos por ahí que le dicen que tiene que firmar si no es que se lo dan firmando y está escondido en este momento porque no tiene la menor idea de qué TikTok grabar, de qué cartón mandar a hacer. Eso es lo que está haciendo Daniel Novoa, muerto de miedo, pero no porque lo que pueda decir la gente de él, sino muerto de miedo porque sabe que todos los días, además de que Ecuador pierde 12 millones de dólares por el tema de la crisis, Daniel Novoa baja y baja y baja y dice, ¿cómo voy a la reelección? Yo no puedo perder. Si estoy haciendo todo lo posible por ganar, comprando TCE, comprando CNE, comprando a la fiscal, comprando asambleístas, imagínate, ni todo el dinero del mundo le va a alcanzar a Daniel Novoa. Para que estas elecciones la gente no se dé cuenta que es un cobarde. Y lo que alguna vez dije en una canción, por más tacones que te pongas, Daniel Novoa, por más zapatitos grandes que te pongas, porque tienes tantos complejos por la estatura, por tantos zapatitos que te pongas, jamás vas a alcanzar a ser un real gobernante. No te llega, porque no es una cuestión del piso o de la cabeza, tiene que ver, mira, de la cabeza hacia arriba y tienes una estatura tan mínima que lo único que te da es para esconderte debajo de la mesa, sentadito, te da justo la mesa aquí, mira, en la cabeza, porque eres un cobarde. Y toda tu violencia expresada en contra de las mujeres y en contra del pueblo ecuatoriano, no, mira, lo que hacemos es burlarnos de ti, porque hasta eso queda en segundo plano por tu cobardía de no decirle al pueblo ecuatoriano lo que está pasando, de no gestionar, de no saber hacerlo, de no querer hacerlo y de lo único que quieres es ganar y ahora te está costando. Eso es lo que sucede, mientras el pueblo ecuatoriano se pregunta qué hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer para seguir trabajando. Y pilas con las cortinitas de humo, pilas, porque en Carondelet están sentados, pero en el piso, porque tienen que mirar al presidente abajo de la mesa que está escondidito, están sentaditos todos en el piso debajo de la mesa pensando qué hacer. ¿Hay quién van a denunciar ahora? Ay, si ya denunciaron a Aquiles, ya se fueron contra Cuenca, contra Guayaquil, contra Quito, y ahora qué vamos a hacer, ya deportamos a Londra, ya le quitamos el programa a María Sol Borja, ya le pagamos 11 mil dólares a Carlos Vera, a La Bata, a todos estos, a los fundamedios, a toda esta gente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién denunciamos? La fiscal no está en las redes. Llama a la fiscal para que empiece a inventarse algún acto de corrupción, ayúdenme, métanse con topic, ayúdenme, pero que no hablen más de mí, porque mi ego y se está derrumbando mi popularidad, abajo de la mesa están hablando de esto. No saben qué hacer. ¿Y saben por qué no saben qué hacer? Porque nunca tuvieron un plan. Porque Daniel Novoa fue un accidente antidemocrático, efectivamente. Nunca tuvieron un plan. El único plan que sí tenían era destruir al país.